Este es el último de los cuatro episodios especiales que voy a dedicar al contenido del primer encuentro de guitarristas de aprendeguitarra.es un encuentro presencial que te recuerdo que se celebró el 6 y el 7 de abril de 2024 en la localidad espectacular de Jabugo y al que acudieron alumnos y alumnas de la Academia de Diferentes Puntos de España y que nos sirvió además de para desvirtualizarnos, para estrechar lazos, abrazarnos, compartir experiencias aprender, disfrutar de la buena compañía y de la buena comida En este episodio vamos a escuchar la última parte de la presentación del libro Cuando el fandango voló, un libro de Miguel Ángel Fernández Borrero que tienes que leer si realmente quieres aprender a entender la importancia del fandango de Huelva en el flamenco Y en esta última parte vamos a estar escuchando fandangos vamos a escuchar fandangos que sirvieron de ilustración a la presentación del libro tanto por Luis Pinilla como con José Manuel Cuaresma y con un servidor a la guitarra Pero antes recuerda que aprendeguitarra.es es tu academia de guitarra flamenca online donde aprenderás a tocar de forma sencilla a tu ritmo y desde casa Con más de 25 cursos, más de 400 lecciones, dos clases nuevas cada semana y un directo los jueves a las 8 para resolver tus dudas Y además, si empiezas ahora, una clase conmigo gratuita para orientar tu estudio Todo esto y mucho más en aprendeguitarra.es Es el lugar ideal para aprender a tocar la guitarra flamenca de verdad Y sin sentirte sola o solo porque yo estaré acompañándote en el camino Y ahora te dejo con esta última parte de la presentación Escúchalo fandangos, te van a encantar, disfrútalo Os voy a presentar, mientras ellos llegan aquí un poquito A nuestros cantadores de hoy, que son dos grandes aficionados Luis Pinilla lleva en su recorrido muchos concursos ganados Y José Manuel Cuaresma, ya os adelanto que es el único alumno que tuvo el niño Miguel dándole clases cuando estaba en Tarsis José Manuel, su padre es el médico de Tarsis Es un enorme aficionado al cante flamenco Y que contactó, aparte de ser el médico de cabecera Durante el tiempo que estuvo en Tarsis el niño Miguel Pues iba muchas veces a su casa Y ahí aprendió este niño, que ya no es tal niño A tocar la guitarra con niño Miguel Y ahora lo que ellos van a hacer es una serie de fandangos que se cantaron en el concurso de 1923 Hace un siglo, que los traemos aquí para que veamos que con el natural ayornamiento, digamos, y modificaciones que le da el paso del tiempo fueron fandangos que estuvieron presentes entonces y que se cantaron en Huelva He comentado el fandango de Juan María Blanco que lo grabó Centeno en 1922 Y los vamos a escuchar ahora ¿Lo vas a hacer tú? Vamos a hacer un fandanguito, fandanguito y yo iré comentando un poquito Evidentemente Centeno conocía muy bien el paño y Huelva fue extraordinariamente recibido porque había ya un público fandanguero porque venían gente ya muy interesante cantando fandangos pero que esto se produce en el periodo de 5 o 6 años no más, no vayáis a pensar que más y él nos va a hacer el fandango de Juan María Blanco Aunque lo maten mañana Contrabandista lo quiero Aunque lo maten mañana Que llega la puerta y diga Toma la casa cerrada Contrabandista lo quiero Como habréis observado Podéis aplaudirle si queréis que yo creo que se lo merece Como habréis observado este no es el fandango o sea, no es el fandango como lo canta Paco Toronjo Sobre todo el último tercio Yo les he pedido tanto a Luis como a José Manuel que en la medida en que sea posible que sin dejar de ser ellos mismos pero que intenten emular imitar a los fandangos como se cantaban entonces para que tengamos una visión digamos un poco cercana a lo que fue el cante de entonces Digo que Juan María Blanco venía mucho a su finca de San Bartolomé y de Alosno recientemente y ahí se encontraba con su hermano Malorillo de la Carmao Malorillo de la Carmao era también un buen aficionado de Alosno y era también un buen amigo de Centeno Se dice que en una ocasión estaba cantando su hermano en el Cursal de Sevilla y que se le emocionaba tanto el Cursal era una cosa enorme mucho más grande que esto bueno, era tan grande que a veces en la parte, digamos en una zona se hacían, digamos corridas de o tientas de de toritos, ¿no? de o sea, que estamos hablando de algo importante que le emocionó tanto que Malorillo de la Carmao cogió una silla y le ha tirado un pozo que tenía allí no sé si será verdad o será mentira pero en el flamenco como decía como decía Vallecillo hay mentiras que están tan bien pegadas que debieran de ser verdad que debieran de ser verdad en todo caso eso es lo que dice ahora vamos a escuchar el fandango de Malorillo de la Carmao que este no salió prácticamente de Alosno muy poco que hizo su vida en Alosno y era también muy amigo de muy amigo de Centeno vamos a escuchar el fandango de Malorillo de la Carmao ay copa yo ya no voy al camarco que Rafael tiene copa la natividad planchando y que la pastora medio loca y el primo mal corrayando vale bueno ahora vamos con el fandango de la parrala que os he comentado antes que es un fandango que ella trae de Málaga que ha escuchado digamos en la zona de Vélez de Vélez Málaga que ella atempera que ella digamos que paraliza el ritmo ese frenético y machacón que lleva los cantes abandalados y hace un cante de Huelva ese cante que ella deja de cantar prácticamente porque la parrala ya sabéis que en un tiempo determinado habiendo sido una figura tan espectacular y determinante en el flamenco sin embargo pasa digamos a ser irrelevante a partir de a partir de finales del siglo XIX y se viene a Huelva y anda por ahí con un guitarrillo buscándose las cuatro pesetas porque no tenía tampoco para más y muere en la calle Puerto en una casa de vecinos en donde ella en donde ella vivía entonces dan una crónica de esto Fernando el de Triana en su libro sobre los cantes y los cantadores flamencos la parrala digo que hace un fandango que es un fandango que luego lo canta prácticamente todo el mundo porque es un fandango abierto un fandango campero digamos un fandango de fuerza valiente es el fandango que copia a Manuel Torre cuando le invitan a Huelva a venir y él comía se lo canta porque él era muy amigo de él comía y Manuel Torre coge ese fandango y lo hace a su modo pero la música de ese fandango es la música del fandango de la parrala como de otra docena más que he comentado antes el fui al niño la cogí yo no discuto con la gente de Jerez cuando voy y hablo del fandango porque ellos dicen que el fandango de Manuel Torre y yo digo que es el de la parrala y ahí se queda la discusión y ya no discuten más conmigo porque no se puede porque le saco la discografía y ahí queda lo que queda así que vamos a escuchar ese fandango el fandango de la parrala amapola de un triga corte flores de un armetro amapola de un triga y compare sus colores con los tuyos soleas que cuando me hablas hasta morir vale 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 gracias otro de los que cantó en ese concurso del 1923 en Huelva fue el niño Gloria y el niño Gloria hizo un fandango que le había creado para 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 Pepe Marchena Rafael Pareja este fandango lo empieza a cantar Pepe Marchena pero se aburre se aburre de cantarlo y lo coge el niño Gloria y le da digamos que el empaque y le da una personalidad determinada hasta el punto de que a partir de un momento ya de que él empezó a cantarlo el niño Marchena dejó de cantarlo y ya todo el mundo le adjudicó este es el fandango del niño Gloria que es el que vamos a encontrar a escuchar ahora vamos allá te tiene que castigar por tus condiciones malas te tiene que castigar aquel que está en San Lorenzo con la purica mora y la cruz del sufrimiento que es el que vamos a encontrar y la cruz del sufrimiento 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 de la figura fue el único que se hizo profesional después del concurso de 1923 Antonio Rengel tenía 19 años cuando el concurso pero desde los 8 años en que él ya empezó a ser a cantar como profesional en un espectáculo que se dio en la Plaza de la Mercé la gente lo quería una barbaridad porque Antonio cantaba que era una maravilla era un ruiseñor cantando de bonito y entonces en Huelva gustaba tanto Antonio Rengel que nadie tuvo dudas de que indudablemente sería el artista del futuro y lo fue ya también aunque el premio que le dieron como hemos visto fue el premio por Soleares pero también cantó por Fandango y lo vamos a escuchar en dos de los Fandangos que posiblemente uno de ellos desde luego con seguridad que lo hizo del otro ahora os contaré algo vamos allá pero no que me condeno te quisiera comparar pero no que me condeno con la Virgen del Pilar aunque tú eres poco menos que la que está en el altar que dolor de tierra mía viva Huelva que es mi tierra que dolor de tierra mía nunca está mejor el árbol que en tierra donde se cría viva Huelva que es mi tierra ¡Aleluia! Este segundo Fandango esta segunda letra evidentemente no la cantó Antonio Rengel en el concurso del 23 esta es una letra posterior y es una letra que tiene detrás digamos un episodio lastimero y triste para Antonio que él hace que él crea cuando se fue ya definitivamente a Sevilla Antonio Rengel cuando era cuando era todavía un chiquillo pues en fin ya les he dicho cómo cantaba en Huelva y cómo se le quería en Huelva también cuando viene la guerra civil el parte de guerra se daba a las 11 de la noche por Radio Nacional de España entonces y el ejército que mandaba en Huelva el ejército de Franco lo que hace es llevarse a cantadores importantes como Paco Isidro como Antonio Rengel para que cantaran y digamos que sirvieran como un aliciente y un atractivo para que la gente escuchara el parte de guerra a partir de las 11 de la noche Antonio Rengel fue evidentemente a esas sesiones a donde era convocado otra cosa no le quedaba el que era convocado para cantar allí y se da la circunstancia de que a Antonio le ayudaba mucho su hermano Pepe su hermano Pepe era un hombre con la sensibilidad social destacada trabajaba en la pescadería y un día del pescado pequeñito de los pequeñines eso que se dice trae un barco una partida que la guardia civil en el puerto le dice que no se puede comercializar que no se puede vender pues porque son pequeños y porque no tienen una talla pero el hermano Pepe piensa que qué lástima que no van a tirar eso al mar otra vez pudiendo dárselo a familias tan necesitadas como la hay en Huelva en algunas casas de vecinos como el Brasil Grande el Brasil Chico y una casa de vecinos muy pobre también que estaba donde hoy está la plaza de la cinta de la plaza niña la plaza niña lo cierto es que el hombre se trae el carro para dárselo a los vecinos el pescado regalado para que lo coman ellos pero la guardia civil se entera de ello le obliga a llevarse el pescado para atrás a la pescadería y echarlo al agua y detienen a Pepe Rengel lo detienen y se lo llevan a la cárcel Antonio seguía cantando por las noches y le pide al gobernador militar que había entonces que así puede ser que suelten a su hermano que su hermano es un hombre de bien que no es un revolucionario ni mucho menos pero allí se lleva días y viviendo y todas esas cosas pero no acceden hasta que una vez en una ocasión que él viene a cantar luego va a casa de sus padres por la noche y se encuentran a los padres afligidos llorando y derrotados ¿cuál es la noticia? la noticia es que Pepe ha sido fusilado en la cárcel de Huelva acusado de comunista y subversivo evidentemente esto es una de las cosas más determinantes para que Antonio Rengel coja a su familia cierre el bar que tenía en Huelva que ya había sufrido un atentado con bomba por cierto hacía poco tiempo y se marcha a Sevilla y de ahí viene el qué dolor de tierra mía que hemos querido colar aquí pues si quieren ustedes para yo contarles esta peripecia vital que vivió un cantador tan grande para el fandango como fue Antonio Rengel bueno pues ahora vamos a escuchar el fandango de Rojita ¿quién era Rojita? Rojita era Diego Cárdenas Rojas no era Diego Rojas y hay que ver lo que ha costado dar con la identificación de este hombre que cantó y que ganó un concurso o sea que ganó el concurso también un premio en el concurso de 1923 los que sois aficionados y habéis leído mucho de esto sabéis que Antonio Chacón con los hermanos Molina estuvo cuando eran niños todavía chavalotes estuvieron en Isla Cristina durante un par de meses por lo menos y estuvieron en casa de un hombre que era muy acogedor que tenía una bodega y que tenía un bar que le llamaban Rojas bueno pues este niño este Rojitas Diego Cárdenas Rojas era nieto de aquel de aquel hombre que había acogido digamos como hijos prácticamente a a Antonio Chacón y a los hermanos Molina y a este le dieron un premio también un premio de Tarantas creo que he comentado antes se dice que este es el fandango de Rojita no lo sabemos lo cierto es que como tal se ha grabado por eso que estábamos hablando antes de las mentiras y las verdades en el fandango se ha grabado como el fandango de Rojita lo grabó Manolo Castilla y aquí lo vamos a escuchar ahora tiene un aire que es a mí me lleva a la parrala salvo el tercio final me lleva mucho el aire pero bueno vamos a escucharlo y vosotros decidís Eres un lirio morado ¿Eres un lirio morado? La letra es esa ¿No? Pues debe ser esa ¿Eres un lirio morado con la Puebla y del Más? Sí 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 ese es un ese es un un cante también un fandango que se le atribuyó también a Pepe la Nora Del Más Eres un lirio morado ya por la canta yo estando a mi tú y estando pero bueno vamos allá Se lo voy a dedicar con mucho gusto a la señora del chaleco azul que tiene cara de persona agradable va por usted porque ojalá el rostro de todas las personas transmitieran es la alegría suya señora va por usted ¿Por dónde la... Al cuatro por... A mí queda por la copia de lo que me acabas de decir al cuatro por bueno y ahora tú como guitarrista te tienes que buscar la vida ¿Cómo un guitarrista? Como un guitarrista es que lo que... Al cuatro por mil a menos aire para... No, pero porque no son alumnos porque ellos son alumnos ¿sabes? De mi cabeza viene entonces por eso te lo estoy diciendo que muchas veces cuando nos subimos al escenario el cantador te dice o a... como habéis dicho antes al cinco por medio o al cinco y tú tienes que saber de qué estás hablando entonces ha dicho al cuatro por... ¿Me has dicho? Al cuatro por hueva ¿Vale? Por arriba Nosotros tenemos que saber que es por arriba Por arriba ¿Vale? Por allá al cuatro por hueva Por allá que va por medio del mar Yo me paso un río Ahora vamos a escuchar Ahora vamos a escuchar un fandango que cantó el niño caracolito que le llamaban entonces Manolo Caracol trece años recién cumplido Manolo Caracol la segunda noche que canta en el concurso se baja del escenario y se pega una vuelta por el redondel como aquel que ha cortado dos orejas y rabos porque el niño tenía el niño tenía tela de decidir lo que era Luego Manolo Caracol no grabó fandangos hasta 1931 y uno de los fandangos que graba antes de grabar el del Almendro y todos los suyos personales uno de los fandangos que graba es el fandango de José Rebollo que es el que vamos a escuchar ahora que no se debe matar que dice el quinto mandamiento que no se debe matar y tú siendo tan cristiana martilizándome estás con tu cara tan gitana vamos con el fandango de Pérez de Guzmán José Pérez de Guzmán que fue otro de los defensores y de los que batallaron para que el fandango entrara a formar parte del flamenco en aquel concurso del 23 no pudo asistir precisamente a la celebración en la en la plaza de Toros de Huelva porque estaba enfermo de los pulmones y estaba recibiendo tratamiento en Suiza pero fue un gran defensor junto con Marcos Jiménez y con otras personalidades como el marqués de Aracena concretamente en defender la presencia del fandango entre los cantes flamencos de manera que ese fandango se cantó su fandango que tiene mucha polémica pero que no voy a entrar en ella ya porque entre otras cosas no tendremos era suficiente pero es que me viene como algo digamos una y otra vez como lo de las mentiras tiene como referente que se dice que este es el fandango de Pérez de Guzmán yo he escuchado un cante del mochuelo en 1916 dicen que es el fandango de Pérez de Guzmán es lo mismo la misma musicalidad lo inventó Pérez de Guzmán o no lo inventó Pérez de Guzmán no sabemos pero puede pasar lo mismo que con el fandango de Gloria que hemos visto antes que hay alguien que viene y lo hace tan bien tan extraordinariamente bien que hay que decirle toma este fandango es el tuyo y adjudicárselo pues eso puede ser lo cierto es que don José Pérez de Guzmán fue una personalidad extraordinaria que cantó por toda España donde iba este fandango y el resto de los fandangos solo a él se le ocurrió a don Antonio Chacón admitir que era un fandango que podía ser considerado como flamenco y se cantó este fandango como les digo en la plaza de Toros para recordar a uno de los valedores de que el fandango estuviera presente entre los cantes flamencos el fandango de Pérez de Guzmán a los tres por arriba avanzado avanzado con cuatro yo tengo una mano nueva con cuatro jacas castaña y la novia más bonita que calienta que calienta al sol de España sevillana y morenita ale ole 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 este sí pero este es el fandango que hacía Manuel Pavón por eso yo lo he comentado antes que mis dos compañeros de actuación lo que han hecho ha sido adaptarse, digamos, a cómo se cantaba antes. Porque el fandango de Pérez de Guzmán, cantado como lo cantaba Pavón y como lo ha cantado José Manuel, es muy bonito. Este no es el fandango de Pérez de Guzmán que hemos escuchado en otras versiones posteriores. Esta es una versión de 1922 de Manuel Pavón. Pero tiene una musicalidad distinta. Bueno, pues vamos a terminar la primera tanda y luego nos quedan cinco o seis fandanguitos más, que ellos van a hacer seguidamente. Como solemos rematar siempre que se canta por fandangos, la gente de Jerez cuando acaban, siempre lo hacen por bulería. Pues nosotros generalmente cuando acabamos siempre lo hacemos con un cané de alorno. De tal manera que... De tal manera que vamos a cantar y si queréis lo cantamos entre todos. Lo que sepamos cantar les ayudamos a ellos que van a cantar el cané de alorno. Hábanos adelante. Más alorno. ¿Por dónde lo ponemos? Pero ¿cuál es el que se va a cantar ahora? Es el picote, ¿no? ¿Eh? Es el picote. Es el picote. No sé, ¿cuál tenemos? O cuál quiere. Es el problema de elegir, ¿sabes? Mira, si si no cogeis el Calle Real que se lo sabe todo el mundo y ya está. Venga, estamos en ese. Venga. Ahí en el por medio. ¿Habló? Sí. Venga, el Calle Real. Venga, el Calle Real. Calle Real del Alorno Con su esquina de acero En la calle más bonita Que rotan los aloneros Calle Real del Alorno Hasta... Ahí quedó, ahí quedó. Vamos aplaudiendo entre todos que hemos cantado y todo, hombre. ¿Por qué no? Bueno, como, en fin, como deferencia y atención puesto que estamos en la sierra yo les he comentado a José Manuel y a Luis de hacer una tandita de fandangos del monasterio, de encinasola y el de la Sierra Alta del Cabrero. Así que, ¿cómo lo tenéis organizado? Porque eso os voy a dejar a vuestro a vuestro arbitrio. Pues... Tenemos el del Aldeano, el de Los Pinos Santa Olalia Corto Santa Olalia Largo Encinasola Gracias por ver el Aldeano Sí, quiero que empiezo con el Aldeano Sí, quiero que yo canto también El Aldeano... ¿Dónde? 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 ¿Dónde va a ser muerta, no? Dos o uno, ¿eh? Por una de algún motivo ¿Dónde arriba? Sí A ver, no lo puedo abrir ¿Dónde vamos a ir? Y enteresale ese ala Dale plantas de sombrero Y interesarle ese ala Que esa carita de cielo La quiero ver despejada Que es la mujer que yo quiero A cantar de los pinos Atravesando pinales Toda la noche me llevo Atravesando pinales Pa' darle los buenos días Al divino sol que sale Toda la noche me llevo El corto, está bien, el dom, el tres El tres llega, pero el dom es como El dom, el dos Santa Eulalia de mi vida Santa de mi devoción Dame tu luz, santa mía Para ir a tu función Que no he oído todavía Con mi mochila y bastón Cuando yo estaba en el campo Con mi mochila y bastón Mis cabrillas iban pasando Y a la salida del sol Es cantada por pandangos Que no he oído todavía Que no he oído todavía En una maceta Yo planté en una maceta La semilla del encanto Con lágrimas la regué Y la flor salió llorando Tuvo la culpa al querer Con la noche Con la noche Esto es una aventura Que está hasta en el siete Pues la bajamos te vas tirando atrás esto es muy bueno para un escarciano de los guitarristas lo que decimos siempre ponernos al siente ¿sabes? en la vida hay que arriesgar que una arriesga no gana fuera hará cena a la serrana hará cena a la serrana de una mata del monte cuando llene la mañana blanquea en el horizonte como la flor de la ara pues hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado si han estado ustedes entretenidos y acaso hemos considerado interesante todo lo que hemos comentado aquí para hacer un poquito más de cultura flamenca encantado por mi parte si alguien quiere comprar algún libro y que se lo dedique ahí están y hasta aquí este episodio de hoy muchas gracias por escucharlo por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es hacia flamencowa.es porque gracias a ti esto que estás escuchando es posible gracias también por tus comentarios y me gusta en iVox Spotify Apple Podcast YouTube Amazon Music o en cualquiera de las plataformas en la que me estés oyendo nos escuchamos pronto salud con paz y a Leo 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 y a Leo